hola qué tal el día de hoy les explico vamos a aprender cómo cómo encontrar en un apagador de escalera este punto de conexión que es muy importante miren aquí tenemos un apagador de escalera miren por ejemplo aquí es esta posición que está que está conectando este punto con este punto si yo lo paso de este lado aquí va a abrir esta parte pero nos va a conectar con esta parte así es como funciona un apagador de escalera bueno vamos a encontrar este punto miren miren aquí tenemos tres apagadores de escalera diferentes miren como pueden ver acá hay uno estos apagadores de escalera tienen tres puntos de conexión como pueden ver en uno dos tres y aquí tenemos otro que es diferente igual tenemos tres puntos de conexión y aquí tenemos otro que aquí de este lado tenemos dos y de este lado tenemos otro otro tornillo o punto de conexión aquí como les había dicho vamos a encontrar volviendo al dibujo vamos a encontrar este punto de conexión que es muy importante para un apagador de escalera bueno para eso necesitamos un multímetro como este y aquí nosotros lo que vamos a hacer es poner aquí en continuidad para identificar el punto que ya les había mencionado anteriormente bueno aquí vamos a tomar yo escogí este este apagador pero viene siendo lo mismo las puntas y el color mono y no importa aquí lo importante es que vamos a localizar el punto les había dicho anteriormente bueno vamos a empezar miren aquí por ejemplo miren aquí le vamos a poner una posición aquí hacia acá puede ser acá en cualquier posición vamos a empezar acá vale entonces miren vamos a ver vamos a ver con este con este y este no no hay conexión ahora este con este a ver así aquí si hay conexión ya vieron ya no se escuche el sonido ahí si hay conexión ok ahora voy a pasar del otro lado el apagador ya lo pasamos del otro lado volvemos a este no hay conexión aquí tampoco hay conexión bueno entonces quiere decir que este no es el que nosotros buscamos bueno ahora vamos a nos vamos al rojo aquí bueno aquí si hay conexión ya vieron por el sonido hay conexión ahora a ver aquí no hay no hay punto de conexión de conexión ahora vamos a pasar del otro lado ahí está a ver ahora no hay conexión y de este lado tampoco hay conexión quiere decir que el punto que andamos buscando pues no es este bueno ahora vamos a dar a tomar a ver aquí aquí si hay conexión ok y aquí no hay conexión ahora lo vamos a pasar del otro lado aquí acuérdense que había conexión cuando estaba del otro lado ahora aquí quiere decir que este es el punto común que es el que estamos buscando que es el que estamos buscando si se dan cuenta miren aquí no responde si lo pasamos del otro lado ya no responde este pero si responde el de este lado quiere decir que aquí aquí en el dibujo como podemos ver ya está haciendo lo que ya encontramos el punto de conexión y de un lado conecta de este lado conecta cuando lo pasamos del otro lado desconecta pero conecta de este lado vamos a repetirlo otra vez dijimos que era este a ver aquí ahí está conectado aquí no ya vieron ahora lo pasamos del otro lado aquí no pero aquí sí ya vieron este es nuestro punto de conexión con este ya este va a ser este su función el apagador de escalera miren este apagador de escalera ya localizamos que este es el punto común este aquí nosotros de este lado podemos meter nuestra alimentación a la fase y del otro lado vamos a utilizar para que nuestro foco funcione vamos a utilizar dos apagadores de escalera entonces este de este lado como les repito aquí va de la alimentación y estos serían los puentes del otro lado del apagador de escalera este es el retorno que iría el foco y estos puentes se conectan con el otro con el otro apagador miren más adelante les voy a explicar cómo este cómo conectar este cómo conectar un apagador de escalera bueno pues eso es todo cualquier duda duda me pueden este puedes mandar un mensaje y yo con gusto se los les explicaré lo que su duda que tengan eso es todo espero que les haya gustado gracias hasta luego